... ...a controlar las pesadillas. O sea, sería como decir que hay un grupo de gente intentando controlar. ¿Puedo haber robado todavía más? ...almacóloga. Supuestamente indicada para controlar la hipertensión y que se llama parazosin. Actualidad. Análisis. Última hora. La atalaya. Respuestas de la ciencia. ¿Qué son las tecnologías para el desarrollo humano y las TIC? El derecho a recibir informaciones y opiniones y difundirlas sin limitación de fronteras está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación son cada vez más importantes para garantizar este derecho. Este acceso es hoy claramente desigual. Estas tecnologías pueden facilitar la provisión de servicios sociales de educación y salud, la gobernabilidad, las actividades productivas y la participación ciudadana. Existen tecnologías apropiadas y de bajo coste que pueden contribuir a un acceso y aprovechamiento más sostenible en regiones empobrecidas. La integración de medios tradicionales con la adaptación tanto de nuevas tecnologías, internet, telefonía móvil, comunicación vía satélite, como de viejas, radiodifusión, televisión, telefonía fija, puede jugar un papel importante en acciones de reducción de la pobreza. Ángeles Manjarrés, profesora del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED, para Radio 5, Tudonoticias. Preguntas a Radio 5. Preguntas a Radio 5. Preguntas a Radio 5. No existía todavía. Yo creo que a veces la generación puede bien se defender. La generación puede ser presentada por Charlene Jones. That's Monday's MediaScan, on the way just a couple of seconds from now. India, China's New Age. Covering both China and the globe, with two hours of news and opinion. China Drive, seven days a week, once a 3am, every day, only on EZM. China Drive China Drive A gente en el régimen de la ciudad de Chile. It's a whole world of energy, And I get here. You will see in the next one, la vida de la ciudad. Thefourth of Central City En el país más popular son 4,6 dólares de la edición de la literatura, los romanos de la iglesia, los sueños de la iglesia, los sueños de las hermanas, los sueños de la iglesia, los sueños de la iglesia y los sueños de la iglesia. Hoy presentamos vuestra opinión de los romanos de la iglesia...